Es un presupuesto austero en cuanto a gastos, pero muy orientado hacia inversiones que beneficien a los sonorenses. Los principales rubros son los que siempre hemos estado manejando en los últimos tres años, son educación, seguimos fortaleciendo el programa de transformación educativa, el programa de uniformes escolares, el uniforme con los zapatos gratuitos. En el caso de seguridad pública, seguimos fortaleciendo el equipamiento para seguridad pública. Este año con la modalidad que viene en los temas de los juicios orales, entonces en el tema de la Procuraduría de Justicia también se fortalece, aunque en algunos conceptos se baja el presupuesto por algunos gastos, pero se incrementa en otros como son inversiones. El otro tema muy importante es el de salud, seguimos fortaleciendo el equipamiento de hospitales. Este año empezará a funcionar a partir del 2015 el nuevo hospital regional de Cananea, que va a dar servicio a una región muy importante en el noreste del estado. Y por último, el tema de infraestructura deportiva, que tantos y tantos buenos sabores de boca nos ha dejado. Y sabemos, el gobernador está muy consciente que entre más invirtamos en la juventud, más posibilidades tenemos de alejarlos de las drogas y de los vicios.